Te arrepentirás De dejar a este loco que te ama Por un chisme sin sentido me abandonas Tengo orgullo y yo no te voy a rogar Nunca lo verás Te arrepentirás Y cuando eso pase no habrá vuelta de hoja Si regresas no verás ya ni mi sombra Para siempre de mí te vas a acordar Y no olvidarás Te besará Cuando empieces a vivir de los recuerdos Cuando tus labios quieran otra vez mis besos Sé que te vas a morir por regresar Te besará Porque el tiempo pasará y no es de buscarte Y no hallarás la puerta y pensarás rogarme Para entonces ya no me vas a encontrar ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya? ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya? ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya? No hallarás la puerta y pensarás rogarme Para entonces ya no me vas a encontrar ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya? ¿Y por qué se fue mi compás si la fortuna ya era suya?